Ahora ya no nos podemos bajar. Allá, vamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! ¡Qué bonito! ¡Qué grande es Orlando! Esta es la mejor del día, ¿eh? Esta fue la mejor. ¡Qué bueno! Me encantó. Me encantó. No siente tanto. No siente tanto. Sí que siente. Está bien hecho. Le ha picado mosquita y al dedo.